¡Por fin en casa! ¡Oh, oh! ¡Mamá regresó! ¡No limpie la casa! ¡Uy! ¡Qué comí anoche! ¡Ustedes tienen que irse! ¡Esto es mucha comida chatarra! ¡Tengo que ser rápido! ¡Hola, perro! ¡Uy! ¡Tenemos que enseñarte a ir al baño! ¡No puedo dejar que mamá vea este desastre! ¡Casi termino! ¡Hola, mamá! ¡Bienvenida a casa! ¡Déjame ayudarte con esas bolsas! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias por mi pastel! ¡Recuerden pedir un deseo! ¡Aquí va! ¡Espero que se hagan realidad! ¡Y tu papá tiene un regalo para ambos! ¿Yo? ¡Esto es todo lo que tengo! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Lo siento, niños! ¡Está bien, mamá! ¡Al menos tenemos pastel! ¡Tal vez podamos hacer algo! ¡Ví este anuncio! ¡Pero tienes un cabello hermoso! ¡Es la única forma! ¡Volverá a crecer! ¡Es para mis bebés! ¡Esto no está bien! ¡Gracias, cariño! ¡No se preocupen, niños! ¡Está bien! ¡Regalos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Este es el mejor cumpleaños de todos! ¡Gracias! ¡Me pregunto qué es! ¡Somos buenos padres! ¡La expresión en sus caras vale la pena! ¡Wow! ¡Es un bolígrafo 3D! ¡Y tengo una muñeca! ¡Es un gran regalo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Vamos a dar un paseo, muñequita! ¡Tengo una idea! Utiliza un bolígrafo 3D para dibujar líneas finas horizontales. Ábrete camino por el papel hasta que tengas una forma como esta. Luego recorre los bordes de la forma. Una vez hecho esto, crea formas más pequeñas como estas. Pega todo y tendrás una silla. Ideal para una muñeca. Tal vez tu muñeca quiera sentarse después de su paseo. ¡Eso es tan amable! ¡Gracias! ¡Es asombroso! Ahora puedes comer un poco de pastel. ¡Eres el mejor hermano de todos! ¡Rum! ¡Rum! ¡Krish! ¡Bip! ¡Bip! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fuera del camino! ¡Voy pasando! ¡Nada de detenerme! ¡Shalalala! ¡Aspiraré la habitación! ¡Me siento tan viva! ¿Hay algo mejor que esto? ¡Chup-ti-dup! ¡Espera un momento! ¡Acelera! ¡Rum! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Cómo se ensucia tanto la casa? ¿Ah? ¡La aspiradora no está succionando! ¿Qué le pasa a esto? ¡No lo entiendo! ¡No funciona! ¡Esto es muy extraño! ¿Qué habrá pasado? ¡Oh! ¡Debería haberlo imaginado! ¡Hola mamá! ¡Denme un paseo! ¿En serio, Chloe? ¡Estoy tratando de limpiar! ¡Esto pertenece a la basura! ¡Siempre me arruinas la diversión! ¡Pensándolo bien! ¡Es tan injusto! ¡Espera! ¡No quiero que se suelten! ¡Añadiré algunos toques finales! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se va a estrellar! ¡Ups! ¡Lo siento mamá! Espero que tengas seguro Debería haberlo pensado antes ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡No voy a perder! ¡Ay, qué día! ¡No quiero mirar! ¡Una F! ¡Oh no! ¡Mamá se enojará! ¿Reprobaste matemática, inglés, música? ¡Una vez más y estarás en problemas! ¡Olvídenlo! ¡Tengo que arreglar esto! ¡No, esto no servirá! ¡Ajá! ¡El borrador me salvará! ¡Borraré la F! ¡No funcionó! ¡Nah! ¡Sí! ¡Un marcador rojo! ¡Ups! ¡Oh no! ¡Esto no es bueno! ¡Un momento! ¡Borró el marcador! ¡Me ayudará! ¡Tomo esto! ¡Le agrego esto! ¡Hagámoslo! ¡Hora de borrar! ¡Lo pasaré por aquí y... ¡Por arte de magia, la F desaparece! ¡Y ahora el toque final! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! ¡Ah! ¡Es tu examen! ¡Déjame ver! ¡Hm! ¡Y bien! ¡Qué opinas! ¡Mi... ¡Memé es un genio! ¡Estoy orgullosa! ¡Qué día! ¡Hace mucho calor! ¡Debo refrescarme! ¡Con mi aire acondicionado! ¡Por qué no funciona! ¡Oh! ¡Qué frustrante! ¡Sudo como loca! ¡Qué asco! ¡Haré una llamada! ¡Hola! ¡Ayúdenme! ¡Hola! 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 ¡Mi aire acondicionado! ¡Sí! ¡Claro! ¡Yo me encargo! ¡Espere! ¡Ah, cierto! ¡No compré herramientas! ¡Lo olvidé! ¿Algún problema? ¡No! ¡Ya regreso! ¡Oiga! ¡Ajá! ¡Esto quería! ¡Este frasco! ¡Cursos para luego! Y tomaré este paño Lo mojaré aquí Bien empapado Eso bastará Lo doblo Y enrollo Entra al frasco Agrega un par más ¿Qué? ¡Quiero refrescarme! ¡No pierda más tiempo! Señora, soy un profesional ¡Voy a desmayarme! Esto irá al congelador Y ahora, a esperar Con eso basta Ahora lo saco ¡A refrescarse! ¡Oiga! Bueno, eso fue raro ¡Ah, sigue aquí! Pruebe con esto ¡Qué tontería! Va en su cabeza ¡Uh! ¡Se siente bien! ¡Es tan refrescante! ¡No será gratis! ¡Permítame! Con eso bastará Sí, como sea Solo hago mi trabajo ¡Adiós! ¿Lista para dormir, cariño? Vamos a ponerte cómoda Bien, es hora de dormir Me llevaré estos juguetes Gracias, mami ¿Qué es eso? ¿Hay alguien? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Es un monstruo! ¡Ah! ¡No me dejes! ¿Qué estás haciendo? Está bien No debes tener miedo A la oscuridad Espera Tengo que arreglar Este desastre Mmm Esta cinta podría ser útil Creo que sé cómo arreglarlo Mejor me pongo a trabajar Tomaré un rollo de cinta Y lo colocaré plano Pondré dos tiras De cintas adhesivas Sobre el centro del rollo Justo así Ahora comienzo a dibujar En la cinta Rellenándola Usaré diferentes colores Para crear secciones Quiero un efecto arcoiris Pondré mi teléfono aquí Y me aseguraré De que la luz esté encendida ¡Guau! Es una luz de noche El monstruo no me atrapará ahora Buenas noches, mami ¡Uf! ¡Oh! Yo también estoy cansada Necesito dormir Para cuidar mi belleza ¡Ah! ¡Qué linda sensación! Espera ¿Qué es ese ruido? No Tengo mi propia luz de noche Ahora puedo tener dulces sueños ¿Te diviertes? ¡Qué listo eres! ¿Ah? ¿A dónde fue? Es un bebé No pudo ir lejos ¿Dónde estás? ¡Guau! Hay muchos juguetes aquí Debería limpiar ¿Estás aquí? Te oigo Se esconde muy bien ¿Y en este armario? ¡Alto! ¡No huyas! Te tengo al fin Abraza a mami Debo evitar que te escapes Y este corralito servirá Veamos cómo huyes Debí pensarlo antes De vuelta a mi libro Funciona bien ¡Guau! ¿Crees que mi pelo se pueda rizar así? Eso lo averiguaré ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oh! Sigue súper liso Haré todos a la vez ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ok Voy a amarrarlo Debe funcionar Y las trenzas también Mejor que se sujeten bien No es lindo Pero da igual Nunca tendré un pelo de revista ¿Por qué lloras, Annie? ¡Quiero ser como ella! El rizado no es mi fuerte Pero creo que puedo hacer algo Primero alisamos Luego a los lados ¡Oh, oh! ¡Au! ¡Papá! ¡Ay, no! ¡Crees que era! ¡Espera! ¡Ya sé! Primero, rocía un mechón con agua Usa el mango del cepillo Como un rizador ¡Hasta el final! ¡Uh! ¡Hola, rizos! ¡Guau! ¿Quién quiere un rizador? ¡Y sin daños! ¡Gracias, papá! ¡Qué bueno que lo descubrí! ¡Qué alivio! ¡Date prisa, mami! ¡Ya voy! Este es el mejor lugar del parque Mmm... Estoy aburrida Mami, quiero ir a jugar No vayas lejos Quiero vigilarte ¿Está bien? ¡Que te diviertas! ¡Uhú! Buena niña, Olivia Estoy disfrutando este libro ¿Ah? ¿Olivia? ¿A dónde fue? ¡Olivia! ¡Regresa! ¡Oh, no! Esto es malo No puede haber ido muy lejos No entres en pánico ¡Olivia! ¡Cariño! ¿Dónde estás? He buscado por todas partes ¡Ese es tu sombrero! Olivia, ven aquí ahora mismo No más juegos tontos Oiga ¡Oh, lo siento! Deme mi sombrero Pensé que eras mi hija Olivia, ahí estás Estuve buscando Estaba muy preocupada No vuelvas a hacer esto ¿De acuerdo? Globos Solo dos dólares Oh, eso podría ser útil Debería funcionar El globo me persigue Es tan linda Y puedo verla ¿Ah? ¿Dos globos? Vaya ¡Hola! Oh, hola Somos brillantes, ¿ah? ¡Nam, nam, nam! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! Pero me ensucié Mejor lavo mis manos Oh, el agua está cálida ¿Y el jabón? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Es viscoso! ¡Oh! ¡El jabón es asqueroso! ¡No lo quiero! ¡No! ¡Mis manos están viscosas y asquerosas! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Por qué todavía no está aquí? Hija, es peligroso poner jabón en el suelo Bien, ¿cuál es el problema? Mis manos están viscosas y asquerosas ¡No me gusta! Bueno, descuida Tengo una solución para eso Puedes usar esto Mira, presiona tu mano en la parte superior Y tarán, una bonita flor de jabón ¡Guau! ¡Una flor de jabón! ¡Vamos las flores! Yo también quiero una para mí Solo presiono la parte superior ¡Guau! ¡Ahora hay una en mi cabeza! ¡Sí! ¡Una flor en mi mejilla! ¡Amo las flores de jabón! ¡Mírame! ¡Soy como una princesa! ¡Una princesa de jabón! ¡Soy tan linda! Sí, eres una princesa de jabón ¡Y una muy hermosa! ¡Mami! ¡Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón! Echaba de menos mi vocación de cantante ¿Ah? ¿A dónde se fue el agua? ¿Hola? ¿Agua? ¡Estoy a mitad de mi ducha! ¡Vamos! ¡Tienes que funcionar! ¡Oh! ¡Estoy cubierta de espuma y no hay agua! Bueno, mi mañana no está saliendo como yo quería ¡Cuidado, mami! ¡Emergencia! ¡Tengo que ir al baño! ¡Y el monstruo también! ¡Lo logramos! ¡Ya podemos empezar! ¡No! ¡Hija, no! ¡Alto, alto, alto! ¡Ay, Dios! ¡Mami! ¡Tengo que usar el baño! ¡No puedes usarlo en este momento! ¡No hay agua, ¿ves? ¡Pero, pero! ¡Tengo que ir al baño ahora! ¡No aguanto! ¡Aguarda! ¡Tengo una idea! ¡Perdón, planta! ¡Dame tu maceta! ¿Crees que podrías ir al baño aquí? ¿No? Bueno, está bien. Creo que es demasiado. ¡Un segundo! ¡Gatos! ¡La caja de arena! ¡Esa es la solución! ¡Mira, hija! Si te gusta fingir que eres un gato... ¡Ah! ¡Aguarda! ¡No! ¿Segura? ¡Ok! ¡Aguarda! Esto aún podría funcionar. Pondré una bolsa de basura al asiento del inodoro. Bien, esto la mantendrá en su lugar. Y ahora puedo verter la arena. Si es lo bastante buena para gatos, tiene que serlo para nosotras, ¿no? ¡Wow! ¡Ok, mami! ¡Lista para usar el baño ahora! ¡He estado esperando mucho para usarlo! ¡Penos mal que aguanté! Así está mejor. De verdad, tenía que ir suave. Lo sé, hija. ¡Ok! ¡Terminé! ¡Y el monstruo también! ¡Adiós, mami! No sé de dónde saca esa energía. Pero, al menos limpiar será fácil gracias a esta bolsa. La arena absorbió el líquido, así que solo hay que deshacerse de ella. ¡La, la, 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 la! ¡Ya casi! ¡Yupi! ¡Lo hice! ¡Ahora tomaré el papel! ¡Oh! ¡Qué papel tan agradable y suave! ¡Y es azul! ¡Listo! ¡Ya puedo ir a jugar! ¡Oh! ¡Aquí viene mami! ¡Hola, mami! ¡Estamos juntas en el baño! ¡Oh! ¡Hola, hija! ¿Qué es eso que está arrastrando? ¿Sabes qué? No voy a preguntar. Tal vez sea un nuevo juego que yo no podría entender. ¡Ah! Veamos. Aquí está mi cepillo. A mis dientes les vendría bien un buen lavado. La higiene bucal te mantendrá saludable. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¿De dónde viene ese horrible dor? Viene del inodoro, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Cómo una niña tan pequeña causa tanto olor? Bien. Así está mejor. Así soluciono el problema. Vamos, aerosol. Haz tu magia. Aguarda. ¿Se acabó? ¡Caray! ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo que yo pueda hacer. Tal vez te vas a soportarlo mientras esté aquí. Un segundo. ¿El tubo de pasta dental? ¡Claro! Y también voy a usar mi broche. Mantengo firme el tubo y luego perforo un montón de pequeños agujeros. Arriba y abajo y por todo el tubo. Solo unos pocos más bastan. Esto es extrañamente satisfactorio. ¡Oh, ok! Veo la pasta saliendo por los agujeros ahora. Lo siento, crema. Irás a la cisterna del inodoro. Ahora descargo el agua. Mira, ahí está el gel de la pasta dental azul. Seguro que va a limpiar la porcelana, como mis dientes. Huele un poco diferente ahora. Soy toda una genio. ¡Vamos, Fluffly! Es hora de salir. ¡Oh, es tan lindo! Es mi mejor amigo. Llevas a ese perro a todas partes. Ok, vamos. Reduce la velocidad, Fluffly. Vas demasiado rápido. Estaré justo aquí. Se está divirtiendo mucho. Apenas podía seguirte el ritmo. Eres el cachorro más lindo. ¿Ah? ¿Quieres dar otro paseo? ¡Guau! ¡Pasando! Ambos dormirán bien esta noche. Bien. Vamos a descansar. Estoy agotada. Use ese olor. ¿Fluffly? No lo hiciste. ¿Cómo algo tan pequeño puede hacer algo tan grande? Fingiremos que eso no sucedió. Es hora de unos abrazos. ¿Te estás divirtiendo, cariño? Por supuesto. Ah, Stacy. Stacy, por favor, dime qué fue el perro. ¿Qué? ¿Qué? Ve y limpia eso. ¿Qué? No. Lo digo en serio. Ve. Sin discutir. Apostemos. ¿De verdad quieres hacer esto? De acuerdo, te seguiré el juego. Oh, no es justo. ¿Qué estás esperando? Esta es la peor parte de tener un perro. Limpiar sus asuntos. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Oh, demasiado cerca. Pesta. Bien. Aquí vamos. Pondré mi mano dentro de esta bolsa y luego agarraré eso. Solo un poco más. No. No puedo hacerlo. Es demasiado asqueroso. Wow, mira eso. Se ve tan elegante. Y esa pinza para el cabello. Es justo lo que necesito. Está demasiado ocupada con el teléfono para darte cuenta. Sí, esto va a funcionar perfectamente. Oh, oh. Actúa normal, Fluffly. No necesito ver eso. Me voy de aquí. No tiene idea. Es hora de ponerse a trabajar. Colocaré la pinza para el cabello dentro de la bolsa. Y luego recogeré eso. Así mis manos no lo tocarán. Luego simplemente doblaré la bolsa. Sigue siendo repugnante. Aquí tienes, mamá. Gracias. Justo lo que siempre he querido. Lo pondré en mi bolso. Podemos tirarlo a la basura más tarde. Mami, mira esto. Oh, muy linda. Necesitaba una nueva pinza para el cabello. ¿Por qué todavía puedo oler? No importa. Esta masa ya se ve muy bien. Hija, ¿qué te dije sobre tirar pelotas en la casa? Parece que necesitamos un poco de distracción. ¡Guau! ¿Qué hace esta cosa, papá? Solo pongo la plastilina aquí. ¡Guau! Mira esto. Esta cosa es súper increíble. Este se parece un poco a una zanahoria. Mira lo que hice. ¿Ahora dónde estaba? Oh, sí, es asombroso, hija. Si lo presionas un poco más fuerte. ¡Papá! Este juguete es mío. Ah, mamá, pero no quiero. Sí, sí. Aquí vamos. Está bien. Ahora encontremos la temperatura perfecta. ¿Ves? ¿No es esto agradable? Espera. ¿Qué está pasando, mamá? Oh, te entra un poco de agua en el oído. No te preocupes. La ayuda está en camino. ¿Ves esta pegatina? Ya no te entrará más agua en estas orejas. Se almohada perfectamente a tu oreja, hijo. Oh, es genial. Gracias. Ahora un poco de champú. Y ese pelo apestoso necesita bastante. ¿No se siente bien, cariño? Mamá. Oye, mi ojo. Oh, usa el champú para adultos. ¡Esta cosa te hace llorar! ¡No! Déjame pensar. Espera, eso me da una idea. Haré una llamada rápida. ¿Hola? Sí, eso fue veloz. No perdamos más tiempo. Ahora tus ojos estarán bien. ¿Secos? El champú se queda arriba. Y cuando llega el momento de enjuagar, simplemente fluye por tu espalda. Genial. ¿Te gusta esto, señor unicornio? Sí, es hora de una guerra de agua. Sí, hijo. Sé que realmente necesitas ir al baño. Solo hay que levantar la tapa del inodoro. Apunta y haz lo tuyo. Oh, dulce alivio. Buena suerte, hijo. Wow, mira todo ese pis. ¿Hasta dónde puedo rociar esto? Uh-huh. Está lloviendo aquí. Debe ser todo ese jugo de manzana que debí. Mami. ¿Terminaste, hijo? Oh, caray. ¿Qué diablos pasó aquí? Realmente quiero que sea agua, pero lo dudo mucho. Mami, creo que tengo que orinar otra vez. Espera, querido. Solo usa este pequeño ayudante. Orina en este pequeño pico, ¿de acuerdo? Wow, esta cosa es realmente genial. Mira, lo estoy haciendo. Y no estoy derramando nada, ¿ves? Oh, hijo. Estoy tan orgullosa de ti. Mmm, es tan dulce. Y mira todos estos pedacitos de galleta. Te tengo. ¿Lista para un bocadillo? Oh, Dios, no ese tipo de bocadillo. ¿Una manzana? Estás loco. ¿Quién está de humor para un poco de brócoli? Abre grande. No. Oh, qué quisquillosa. Muy bien, hija. Cierra los ojos. Vamos, solo hazlo. Ja, ¿lista? Ojos cerrados, boca abierta. ¿Por qué no le das una oportunidad? Es hora de comer plátano. Buah, nunca volveré a comer nada saludable. ¿Por qué es tan difícil ser padre? ¿Qué es eso? ¿Una bolsita de frutas? Las cosas finalmente están mejorando. Le pondré un palito de paleta. Luego lo llevaré al congelador. Y ahora esperamos. Ya está. Es hora de poner a prueba esta cosa. Y mira, parece un helado. Pero confía en mí. Es mucho más saludable. ¿Acaso no soy un genio? ¿Quién quiere un poco de helado? Oye, dame un poco de esa cosa. Bueno, supongo que puedo hacer una excepción. Aquí tienes. Yo me llevaré esto. Mmm, delicioso. Alguien debería nominarme para el premio al mejor padre del año. Esta vez, lo sé. Luna prepara un tiro y... ¡Falla! ¡Ay, qué cerca! Pero no me rendiré. ¡Aquí va! ¡Es, es! ¡Se fue lejos! Vaya, qué mal estuvo. ¡Ey, Luna! ¡Ay! ¡Au! ¡Deja eso! ¡En serio! ¡Oh! No te vi, papá. ¿Qué haces? Rebajo mi habilidad en baloncesto. ¡Mira! ¡Ay! Justo en mi nariz. Hay que esforzarse. ¿Quién sabe? Tal vez algún día sea profesional. Tal vez pueda ayudar. Pondré una canasta de baloncesto. Y el cubo de basura debajo. Probemos. Usa esto. Recuerda, todo está en la muñeca. Mira, justo así. Ok, tu turno. Solo concéntrate. ¡Guau! ¡Lo logré! ¿Viste eso? ¡Dos seguidas! Eso es, cariño. Mejor me voy. ¿Qué? ¿Es una bruma? Uy, debo practicar más. ¡Guau! ¡Esto vuela mi cabeza! ¡Pau, pau, pau! No hagas ruido. Papá está leyendo. Esto es genial. Es grande. Pequeño, grande. ¡Uy! Tengo una idea. ¡Entra ahí! Nah, ya me aburrí. ¿Y mi paleta? Mmm, esto va a estar bueno. ¿Ah? Un segundo. Amo las paletas. ¡Brian! ¡No! ¡No lo hagas! Deja la paleta. ¡Para! Lo digo en serio. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? ¡Dámela! ¡Ahora mismo! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay, mi paleta! No puedes comer esto. ¡Pero quiero! ¡Es mía! ¡Mírala! Está llena de pelo. ¡Qué asco! Hay que aspirar la alfombra más seguido. ¡Qué asco! Ya sé qué hacer. Toma este pequeñín. Vino del futuro para salvar paletas. ¿Lo ves? Es bonito y seguro. Y hace un gran trabajo. Aquí tienes. ¡Vaya! ¿Es para mí? ¡Ja! ¡Es gracioso! ¡Oh, sabor a fresa! ¡Qué genial, papá! ¡Y yo me siento fabuloso! ¡Todo el mundo gana! ¡Oh! ¡Qué elegante, papá! ¡Quiero más! ¡Mmm! ¡Será delicioso! ¡Debo atender esta llamada! ¿Hola? ¡Sí, un segundo! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Mira mi sombrero, papá! ¡Goo-hoo! ¡A rockear! ¡Bash! ¡Bash! ¡No duele! ¡Te volveré a llamar! ¡Espera ahí! ¡Ah! ¡No me vean! ¡Yo me encargo! ¡Alto! ¡Ladrón! ¡Está bien! ¡No llores! ¡Mira lo que tengo! ¡Lo pondré en la mesa! ¡Y usaré esto! ¡Oh! ¡Era mi corona! ¡Primero dibujo el contorno! ¡Siempre quise ser artista! ¡Bien! ¡Con eso basta! ¡Ahora tomo una cuchara! ¡Y hago lo mismo! ¡Me tomo mi tiempo! ¡No quiero errores! ¡Por último, dibujo el tenedor y la taza! ¡Y los etiqueto! ¡Lo haré bonito! ¡Aquí es donde va el plato! ¿Qué es lo que sigue? ¡Ah! ¡La taza! ¡Está tomando forma! ¡Sigue la cuchara! ¡Ojalá lo hubiera pensado antes! ¡Habría facilitado todo! ¡Ok! ¡Creo que ya está! ¿Qué haces? ¡Es como un rompecabezas! ¡Empareja todo! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Y creo que la cuchara va aquí! ¡Ah! ¡Buscaba esto! ¿Lo hice bien? ¡Vaya! ¡Gracias, papá! ¡Alto! ¡Una cosa más! ¡Usa esto! ¿Qué? ¡Ah! ¡Finge que no viste eso! ¡Me gusta este tenedor! ¡Lo guardaré aquí! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¡Cada día es una aventura contigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Cortar cebollas es lo peor! ¡Simplemente no puedo dejar de llorar y hacen que me ardan los ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá está cortando algo! ¡Estoy aburrida! ¡Oh, mira! ¡Una sartén! ¡Oh! ¡Esto podría ser un escudo! ¡Sí! ¡Y también tengo una espada! ¡Soy una guerrera! ¡Mamá, mírame! ¡Voy a salvar la casa de los malos! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cortando cebollas? ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! ¡Me duelen los ojos! ¡Mamá! ¡Oh, hija! ¡Es por las cebollas! ¡Oh, espera! Tienes tu escudo de cristal. Eso me da una idea. Ven, sostén tu escudo así mientras yo te pongo la capucha. La pasaré por encima de tu cabeza y el escudo. Ajustaré el cordón y ¡tarán! Soy un caballero, ¿verdad, mamá? ¡Ah, sí! Eres el mejor caballero de toda la casa. Quiero decir, Castillo. Muy bien. Tiene que haber a alguien a quien pueda hacerle una venta por aquí. ¡Mmm! Voy a ver esa casa de allí. Parece que es una señora y su hija que está usando algo. Espera un segundo. Estaban al revés. Mira eso. Cebollas. Y cortarlas hace llorar a esa señora. Esta es justo la oportunidad de venta que estoy buscando. Es hora de que haga mi propuesta y gane algo de dinero. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar en algo? Hola, señora. Tengo un nuevo invento para el hogar. Es un picador de alimentos. Ponga el producto y córtelo. Es especialmente bueno para las cebollas. ¿Llora mientras corta cebollas? Póngalas aquí y córtelas. Así disfrute de una cocina sin lágrimas. ¡Oh! Eso suena exactamente como lo que necesito. ¡Mmm! Señora, ¿no vio el precio que está pegado justo aquí? Lo siento. Es prácticamente todo lo que tengo en este momento. ¡Oh! Bien. Supongo que es suficiente. Aquí está su nueva cortadora. ¡Oh! Estoy tan emocionada de usar este nuevo invento. Va a hacer que cortar cebolla sea mucho más fácil. Pondré un trozo de esta cebolla dentro del recipiente. Ahora solo aprieto la parte superior y luego presiono el botón. ¡Oh, Dios mío! Mira eso. Está cortando la cebolla justo delante de mis ojos. Esto es mucho más rápido que cortarlas a mano. ¡Es muy divertido! Este es mi juego favorito. ¡Oh, hija! Todavía estás ardiendo esta maldita enfermedad. Déjame ponerte esto y abrigarte bien. También necesitas unos calcetines gruesos y un gorro para mantener la cabeza abrigada. Listo. Ahora te daré una dosis de medicina. ¿Ah? ¿Qué demonios es uno de los calcetines que le acabo de poner a Annie? Mamá, no quiero usar todas esas cosas. Verteré una pequeña dosis para ti. Bien. Aquí tienes a Annie. Abre. ¡No! Esta niña me está volviendo loca hoy. Ok, aquí viene el avión. No, no puedes obligarme. ¡Ah! Odio esa medicina. Oh, esos dulces. ¡Ayú! Las piruletas son mis favoritas. De ninguna manera. Solo hará que tu garganta se sienta peor. Odio estar enferma. Eres tan mala, mami. Sí, sí. Es terrible de mi parte querer que te sientas mejor. Espera un segundo. Tal vez pueda usar esta piruleta para ayudarla a sentir mejor después de todo. Solo le pondré una pequeña capa de jarabe para la tos. Y luego algunas chispas para ayudar a ocultar el sabor. Annie, cariño, tengo este regalo para ti. Yuppie, las piruletas son las mejores. ¡Dame! Es rica. Oh, ya veo. Mami, tienes chispas en el pelo. ¿Listo para la diversión, osito? ¡Wii! ¡Puedes saltar muy alto! ¡Oh, no! ¡Oh, qué, qué he hecho! ¡Soy un monstruo! ¡Wua! ¿Annie? Mamá, mira a mi osito. No te preocupes. Sé lo que hay que hacer. Solo necesito cinta adhesiva transparente. Cortaré un pequeño trozo. Luego lo colorearé con un marcador rosa. Quiero pintarlo todo. A continuación, colocaré un popote en el centro. Ahora doblaré la cinta. Entonces soplaré por el popote. Una burbuja perfecta. Pellizcaré el extremo para sellarla. He hecho más burbujas de varios tamaños. Ahora puedo pegarlas. Utilizaré un corrector para dibujar sobre la cinta. Empezaré con un círculo grande. Luego lo rellenaré. A continuación, dibujaré los ojos. Y luego la nariz y la boca. Esto va a ser tan lindo. Pondré orejas de papel encima. ¡Oh, solo míralo! Es tan suave y bonito. ¡Oh, Annie! ¡Mira lo que tengo! ¡Wow, es adorable! Solo quiero apretarlo. Adelante, pero no demasiado fuerte. ¡Uf! Eres mi mejor amigo. ¡Vamos, juguemos! Esto es genial. Sin videos antes de dormir. No es justo. Mamá no me encontrará aquí. Siempre es lo mismo. ¡Oh, mamá! ¡Dámela! Pensé que funcionaría. ¿Qué hace ahora? ¡Se acabó! ¡Ya me cansé de esto, Alex! ¡No podemos hablar, ¿no? No. ¡Dámelas todas! ¿Y el resto? ¡Mamá! ¡Toma! ¡Dije todas! ¿En serio? ¡Ok! Debería mudarme. ¡Vamos a arruinar todo! ¿Ah? ¿Qué haces? ¡No olvidemos esta! ¿Pero cuántas tienes? ¡Amo la tecnología! ¡Ahora a dormir! ¡Es lo que ella cree! ¡Siempre estoy un paso al frente! ¡Oh, tengo una idea! ¡Pegaré esto aquí! ¡Oh, oh! ¡Mamá viene! ¿Disimula? ¡No sospecha! ¿Qué sucede aquí? ¡Oh! ¡Pero vean eso! ¡Lamento interrumpir! ¡Ja, ja, ja! ¡Adoro este canal! ¡Tiene ideas geniales! ¡Ah! ¡Va a hacer pipí! ¡Ya no aguanto! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Me gusta salpicar! ¡Ups! ¡Se me escapó! ¡Wow! ¡Llegué al techo! ¡Piu, piu! ¡Ja, ja! ¡Sin manos! Creo que bebí demasiado. ¡Mmm! ¡Voy a regar las plantas! ¡Bebe, amiguita! ¡En el blanco! ¡Esto es genial! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Lavaré mis manos! ¡Nah! ¡Olvídenlo! ¡Alex! ¿Qué haces? ¡Lávate las manos! ¡Hecho! ¡Buen chico! ¡Ay, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Dime que eso es agua! ¿Fuiste tú, Alex? ¡Ah, sí! Tenía que ir al baño. ¡Ay, creo que es mi culpa! ¡Tal vez pueda arreglarlo! ¡Uh! ¡Hora de unas compras! ¡Lo que necesito! ¡Vaya, qué gran servicio! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Tu propio retrete! ¡Oh, ya veo! ¡Aquí voy! ¡Oh, te daré un momento! ¡Guau! ¡Terminé, mami! ¡Buen chico! ¡Bien hecho! ¡Oh, hola! ¡Me siento tan vivo! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a nuestro super show! ¡Tenemos un video de un fan llamado Alex! Soy un estudiante normal. Pero cuando llego a la escuela, tengo un problema. No encuentro nada. ¡Ayúdame, Mickey! ¡Es muy duro! ¡Oh, cielos! ¡Qué tragedia! ¡Tranquilo, Alex! ¡La ayuda va en camino! ¡Hora de un cambio! ¡Vamos, amigos! ¡Toc, toc! ¡Guau! ¡Mickey! ¡Me alegra verte! ¡Me lo dicen siempre! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Claro que no! ¡Muy bien, amigos! ¡Veamos cuál es el problema! ¡Guau! ¡Qué desastre! ¡Hay lápices por doquier! ¡Es lo peor que he visto! ¿Cómo puedes estudiar así, eh? ¡No es fácil! ¡Hasta hay cosas rotas por aquí! ¡Ah! ¡Luego las limpio! ¿Qué? ¡Piensa en el presente! ¡Guau! ¡Mamá estará furiosa! ¡No hace falta eso! ¿Listo para un cambio, Alex? ¡Tengo lo que necesitas! ¡Ponte esto! ¡Mira! ¡Acción! ¡Prepárate para despegar con este pequeño avión! ¡Tus útiles van a viajar en primera clase! ¿Bonito? ¿Práctico? ¿Ingenioso? Tiene todo lo que necesitas. ¡Este amiguito hará que vueles con su superdiseño! ¡Guau! ¡Increíble, ¿no? ¡Mira! ¡Incluye lo último en tijeras seguras! ¡Y además una regla plegable! ¡¿Qué inventarán luego?! ¡Y sus patitas se esconden en un sacapuntas! ¡No más lápices rotos con esta cuchilla preciosa! ¡Guau! ¡Voy a llorar! ¡Y por aquí hay un borrador! ¡Eliminará cualquier error de tus hojas! ¡Sólo míralo en acción! ¡Vaya! ¡No lo creo! ¡Pero hay más! ¡Tiene una engrapadora moderna! ¡Aquí tienes! ¡Oh, Mickey! ¡No sabía que sentías eso por mí! ¡Sólo es para el show! ¡Muy bien de pie! ¡Hagamos algo con ese atuendo! ¡Oh, ya sé! ¡Mucho mejor! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Te ves bien, Alex! ¡Oh, sí! ¡No sé qué habría hecho sin ti! ¡Hasta la próxima, amigos! A ver qué tal. ¡Oh, no está bien! ¡Estás muy enfermo! ¡Hay una solución! ¡Esto va a doler! ¡Y mucho! ¡No! ¡Aléjese! ¿Vamos? ¡Oh, hola! ¿Y qué tal mi valiente? ¡Hola, mamá! ¡No me siento bien! ¿Qué tiene ahí? ¡Esta naranja! ¿Fruta? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Y tabletas! ¡Qué asco! ¡Ok, pero ya tenemos de eso! ¡Es un hospital! ¡Y unos dulces! ¡Eso me agrada! ¡No! ¡No se aceptan dulces! ¡Oh, qué terrible! ¡Calma! ¡Gracias, mamá! ¡Ok! ¡Vendré después! ¡Adiós! ¿En qué estábamos? ¡No se acerque! ¡Ah! ¡Abre grande! ¡Tu lugar feliz! ¡Tranquilo! ¡No te hará daño! ¡Hola, cielo! ¡Mamá! ¡Traje medicina! ¿Por qué estás feliz? ¡Oh, claro! ¡Mira! ¡Ingenioso, eh! Toma una tableta y vacíala. Llena con dulces y pon pegamento comestible. Cubre los bordes. Pon papel aluminio. ¡Nadie sospechará! ¡La medicina! ¡Delicioso! ¡Y para mamá! ¡Oh, qué es esto! Tal vez sea como un portal secreto a una tierra mística. Solo hay una manera de averiguarlo. No, pedí el top en rosa rubor. No rosa caramelo. ¡Aquí va! Solo un poco más. ¡Asegúrate de... ¡Jaded! ¡No! ¡Alto! Esto va a ser asombroso. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Te he dicho que no hicieras eso! ¡No es justo! ¡Sé que hay un portal secreto allá atrás! ¡Por favor, no llores! ¡Mira lo que tengo! ¡Te gustará! ¡Oh, dame! ¡Eso estuvo cerca! ¡Esta tapa podría ser útil! Después de todo, ¡es del tamaño perfecto! ¡Vale la pena intentarlo! Voy a necesitar algunas bebidas de yogur más. Pondré la tapa en el enchufe y la giraré. Esto detendrá cualquier dedo curioso y tal vez ahora pueda relajarme. Sí, así que me gustaría pedir este top en azul bebé, no en azul realeza. Y ahora es el momento de explorar un poco el portal. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Meh! Esto es aburrido. ¡Sabía que funcionaría! Ahora tengo que poner el resto de la casa a prueba de Jaded. Y vivieron felices para siempre. Es hora de dormir. ¡Oh, pero no tengo sueño! ¡Que duermas bien, hija! ¿Se fue? No quiero dormir. Prefiero divertirme. Me encanta este Slim. Es tan elástico y blando. ¿Quieres probar un poco, muñeca? Está bien, cómetelo todo. Ok, ok. Probaré un poco también. ¿Ah? ¿Ya es de mañana? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Mira tu cabello. Está cubierto de Slim. Es todo pegajoso y horrible. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Ah! Madison, ¿qué ocurre? Mira mi muñeca. Oh, esto es un verdadero desastre. Realmente está atascado allí. Espera, ¿esto es Slim? Ups, quiero decir, tal vez. ¡Dámelo! ¿Sabes que esta es una casa libre de Slim? Ahora veamos qué podemos hacer con este pelo. No sé si hay mucho que podamos hacer. No se va a lavar. Pero tengo una idea. Se va a quedar calva. ¡Baja la maquinilla de afeitar, papá! ¡No! Esto terminará pronto. Creo que le quedará bien. ¿Sabes? Estoy disfrutando esto. ¡Wow! La luz se refleja en su cabeza. Listo. He terminado. Se ve bien. Saluda a tu nueva muñeca. ¿Estás loco? ¡Mírala! Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No sé qué quieres que haga. Espera un segundo. Tengo una gran idea. Puedo usar esta cuerda. Necesitaré una aguja para la siguiente parte. Lo empujaré dentro de la muñeca y saldrá por el otro lado. Luego quitaré la aguja. Ahora haré lo mismo con la cuerda amarilla. La pondré al lado de la primera cuerda. Seguiré haciendo esto hasta que la muñeca tenga la cabeza llena de cabello. Justo así. Se ve genial. Es como si tuviera un arcoíris en el pelo. ¿Qué te parece, Madison? Me encanta, papá. Es tan colorido. Gracias, papi. Eres el mejor. Lo soy, ¿verdad? Tal vez debería peinarme como tu muñeca. ¡Piu, piu! ¡Bum! ¡Amo jugar con mis Legos! ¿Ey va, cariño? ¿Y todo ese ruido? ¡Qué desastre! No importa. Tengo una idea. Mira esto. Me cubrí con cinta. Genial, ¿no? Espero que no sea una situación pegajosa. ¡Guau! Esto es divertido. Recojamos los Legos. Esto lo hace más fácil. Solo hay que dar vueltas. Y acelera las cosas. Oh, me faltan algunos. ¡Los tengo! Creo que terminamos. Pongámoslos en la caja. Los quitamos de la cinta. ¡Guau! La habitación está limpia. El pastel está casi listo. Solo faltan las chispas. Se ve delicioso. No puedo dejar que mamá me vea. Ese pastel será mío. Ya quiero probarlo. Pero hay que esperar hasta mañana. Hora de dormir. ¿Ya se fue? Hay moros en la costa. Sabía que esconderme cinco horas lo valdría. Vayamos por el pastel. ¡Guau! ¡Míralo! Creo que estoy enamorada. Es... Es glorioso. Debo ser delicada. Tomaré un pequeño trozo. ¡Guau! Mamá es una gran pastelera. Las cosas se pondrán muy pegajosas. ¡Está delicioso! ¡Eres mío! Voy a disfrutarlo. ¡Aquí vamos! Estuvo increíble. Y no me arrepiento de nada. ¡Oh! El último trozo. ¡Qué bien dormí! ¡Eypa! ¿Ese es mi pastel? ¡Oh! ¡Ah! No es lo que parece. Debo irme. No puedo creerlo. Siempre pasa lo mismo. Aguarda. ¿Eso es una araña? ¡Oh! Pero me da una idea. Pondré este delicioso tazón de dulces en el refrigerador. ¿Alguien dijo dulces? ¡Uh! Tengo que tomarlo. Espero que nadie se los coma. Es mi oportunidad. Mamá no sabrá que fui yo. Esto será increíble. ¿Pero qué? ¿Arañas? ¡Están por doquier! ¡Ah! Sabía que funcionaría. ¡Oh! Olvidé las arañas. Eso le enseñará. No hay forma de que me ganes. Y vamos a rodar. ¡Uf! El suelo estaba duro. Casi llegamos. Esta cama no será un obstáculo para mí. Sí. Muy sencillo. Deja de ir tan rápido, ¿quieres? ¡Ah! ¡Gané! Como sea. ¿Rutina mañanera para el cabello? ¡Lista! Mira estos hermosos mechones. Adiós aliento matutino. Todo es parte del proceso. Y ahora un concierto de baño. ¡Sí! ¡Arriba las manos! ¿Qué rayos está haciendo ahí adentro? ¡Oh! Pero una buena mañana no es una buena mañana sin el alivio matutino. ¿Está escribiendo una novela? Espera un momento. Sé cómo acelerar un poco las cosas. ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué pasa? Así va a aprender. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue cruel! Pero puedo cambiar las cosas. Con un poco de ayuda de este aparato. Solo hay que pegarlo en la taza del inodoro. Cerrar la tapa y tenemos luz, cariño. Y de cualquier color que quieras. ¡Es como mi propio espectáculo de luces! ¡Ah! ¡Mucho mejor! Podría quedarme aquí para siempre ahora. ¡Adiós! ¡Me siento como nueva! ¿Necesitas un refrigerio sabroso para los niños que ellos realmente quieran comer? Unas paletas deberían funcionar. Y solo se requieren unos pocos pasos, ¿ves? Y una vez congeladas se ven muy sabrosas. Nivel 10 de crianza profesional desbloqueado. ¡Salud! ¡Mmm! ¡Sabrosa! El hada de los dientes fue bastante generosa esta vez. Y ahorrar este dinero es una decisión inteligente. A menos que... Podría ir por un helado. Podría comprar 100. ¿Qué estaba pensando? Tengo que sacar mi dinero de ahí. ¿Hola? ¿Puedes oírme? Lo abriré si es necesario. Pequeño y tonto agujero. Bien, debo planear algo. ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! ¿Quieres jugar sucio? Entonces adelante, señor cochinito. Puedo verlo todo, ya sabes. ¡Mmm! ¡Espera! ¡Lo tengo! Usaré una de estas hebillas. Hazme sentir orgullosa, pequeño. Vamos, esto tiene que funcionar. ¡Solo abre, por favor! Bien, es hora de sacar al gran dulón. Veamos qué tan fuerte eres ahora. Cariño, la violencia nunca es la solución. Pensemos. No, papi. He probado de todo, ¿ves? Todavía hay una cosa más por intentar. ¿Ves esta caja fuerte? Puedes abrirla cuando quieras. Mira, es eléctrica, ¿ves? ¡Guau! Genial, papá. Y si quieres que te devuelva tu dinero, solo tienes que introducir la contraseña. ¡Tadá! ¿Ves? Es todo tuyo. Ahora inténtalo. Así es. Ahora intenta desbloquearla con tu contraseña. Oye, funciona. Vamos por un helado. Gracias. Esto es todo lo que quería. Dinero bien gastado. Mira lo que tengo. Unas deliciosas verduras. Y un cubo de pollo frito. Voy a disfrutar esto. Mmm, huele a esas especias. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. Tú tienes pollo y yo tengo esto. Oye, yo no hago las reglas. Es decir, mira el cartel. ¿Ves algún pollo frito a ti? Ah, vamos. Mmm, ya sé. Creo que deberíamos jugar a un juego. Espera. No querrás decir... Ok, me gusta un buen desafío. Siga, no intercambiamos comida. Mmm, me gusta la propuesta. Acepto. Tengo la crema. Vas a arrepentirte de esto. Sí, sí, como sea. Ok, está listo. Aquí va. Esto es muy emocionante. Me siento bien con esto. Uf, nada. Es suerte de principiantes. Es mi turno. Sé que no pasará nada. ¡No! Sí, yo gano. ¡Uhú! Eso no fue justo. Siempre dices eso. Ahora dame el pollo. Esto está mejor. Tienes razón. Esas especias huelen increíble. Oye, espera. Hagamos otro juego. Nah, estoy bien. Valió la pena intentarlo. Odio las verduras. No, no. ¡Wow! Madison, ¿te caíste de la cama otra vez? ¿Cómo puedes seguir durmiendo? Aquí vamos. Afortunadamente se me ocurrió la solución perfecta. Esto lo mantendrá en su lugar y no más caídas desagradables. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Esto sucede todas las noches, pero creo que sé qué hacer. Pondré flotadores de piscina a lo largo del borde de la cama. Hice un corte en ellos así que se quedan en su lugar. Cuando Madison se dé la vuelta, el flotador actuará como un parachoques. Y ya no se caerá. Estoy tan contento de que funcione. Mejor me callo. Mira lo que tengo. Un delicioso huevo de chocolate. Lo quiero. No va a ser tan fácil. Lo pondré debajo de un vaso y los moveré. Debes adivinar en qué vaso está el dulce. ¿Te sientes con suerte? Haz tu elección. Oh, no estaba prestando atención. ¿Qué piensan, chicos? ¿Me pueden ayudar? ¡Me veo bien! Solo me quitaré unos vellos. ¡Au! ¡Au! Me llevaré esto. ¡Oh, ese estaba largo! ¡Duele mucho! Espera, ¿qué pasó con mi loción humectante? ¡Oh, se siente bien! ¡Mira, tía Betty! ¡Soy una adulta! Al menos se divierte. ¡Debo seguir quitando mis vellos! ¡Oh, un labial! ¡Me siento tan bonita! ¡Eiva, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¡Mi mejor maquillaje! ¡Para! ¿Qué tal me veo? ¡Lo sé, lo sé! ¡Soy hermosa! Bueno, la belleza está adentro. Así que no voy a discutirlo. ¿Qué más hay aquí? ¡Se ve interesante! ¡Tía Betty, mira! ¡Tengo un peinado nuevo! ¡Oh, sí! ¡Justo ahí! ¡Te queda bien! ¡Qué bueno que tu mamá no está aquí! ¡Os enojaría mucho! ¡Ya me aburrió este cabello! ¡Vamos a afeitarlo! ¡No! ¡Baja eso! ¡Dámelo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Estuvo cerca! ¿En qué pensabas? ¡No te afeites la cabeza! ¡Sólo estaba jugando! ¡Lo siento! ¡No tenías que gritarme! ¡Au! ¡Qué escandaloso! Tranquila. Espera. Creo que tengo una idea. ¡Sé cómo arreglar esto! Tomaré un pedazo de cartón. Le dibujo una oveja y la recorto. Ahora un toque artístico. Empiezo con la lana de la oveja. ¡Ahora la cara! De hecho, lo estoy disfrutando. ¡Es relajante! ¡Qué bonita oveja! Los toques finales. Como pintar la cara y las patas. Ahora la cubro con cinta adhesiva. Así será impermeable. No dejo ningún lugar sin cinta. Ahora le pondré espuma de afeitar. La coloco por doquier. Menos el rostro y las patas. ¡Ya está lista! ¡Ava, mira! Tienes que afeitar a la oveja. Te enseñaré. Es muy fácil. Y también divertido. ¿Quieres intentarlo? Toma la máquina. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Cuidado! Esta oveja está por quedarse calva. ¡Qué divertido! Le estoy cortando la lana a la oveja. ¡Lo hice! ¡Guau! ¡Gracias! De nada. Muy bien hecho. ¡Qué lindo! Una alberca para mí sola. Hola, cariño. Te hice comida. No tengo hambre. Pero es tu favorita. ¡No la quiero! Solo un bocado. Lo hice para ti. ¡No! Déjame nadar. ¡Puedo seguir todo el día. ¡Ay, qué agotador! ¿En serio? Solo come. ¡Vete! ¡Mira lo que hiciste! Eso fue un error. Tengo una idea. Toma un flotador de espuma. Corto en dos. Así. Ahora, siguiente etapa. Uso pegamento del lado plano. Paso por ambos lados. Mucho pegamento para que quede bien. Con eso basta. Pego la espuma a una cesta. Presiono para que esté bien pegada. Cubro la base con espuma para que flote. Si no saldrás, la comida va a ti. Está listo. ¡Feliz viaje! ¿Y esto? ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Oh, lo come! ¡Es bueno! Gracias, mamá. Fue un placer. ¿Eso es pastel? ¡Wow! ¡Lo sabía! ¡Y se ve genial! ¡Alto ahí! No hasta que llegue tu cumpleaños. Tendrás que esperar. ¡Pero mamá! Sin peros, voy a guardarlo. Aquí estará a salvo. ¡Oh, tengo sueño! ¡Me voy a la cama! ¡Qué bien dormí! ¡Hora de mi pastel! ¡Miren ese rico... ¿Charco? ¿Qué le pasó? ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Quería una rebanada! ¡Y ahora no hay ninguna! ¿Cómo pasó esto? ¡El refri está desconectado! ¡Eso explica todo! ¡Este cumpleaños apesta! ¡Hoy es un día especial! ¡Feliz cumpleaños, cielo! ¡Espero que...! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó al pastel? ¡No lo entiendo! ¡Lo siento, tesoro! ¡Mi cumpleaños se arruinó! Tranquila. Mamá pensará en algo. Aguarden, ya sé. Esto resolverá todo. ¿Confía en mí? ¿Qué es, mamá? Mira, necesito este flamenco. Lo pondré en el huevo de plástico. Y agrego la otra mitad. Lo guardo en este molde. Y lo cierro bien. Listo para la máquina. ¿Qué está pasando? ¡No olvidemos el chocolate! Lo derretiré con mi secador. Con eso bastará. Lo pondré en esta jeringa. ¿Quieres hacer lo que sigue? ¡Guau! ¡Me siento importante! Ponlo en el molde. ¿Así? Haces un gran trabajo. ¡Guau! ¡Se llena de chocolate! ¡Listo, mamá! Hora de girarlo. Esto va a distribuirlo. Me estoy mareando. Creo que podemos sacarlo. Ahora va al congelador. El chocolate debe enfriarse. Esperemos. No llevará mucho. ¡Qué emoción! Suficiente. Aquí tienes. Quítalo del molde. ¡Guau! ¡Mira, mamá! ¡Un huevo de chocolate! ¡Vaya! ¡Asombroso! Lo pondré con el resto. ¡Feliz cumpleaños, cielo! ¡Gracias, mami! ¡Mi cumpleaños no se arruinó! Probemos los huevos. Pensé que nunca lo dirías. Adiós a mi dieta. ¡Niam, niam, niam! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! ¡Pero me ensucié! ¡Mejor lavo mis manos! ¡Oh, el agua está cálida! ¿Y el jabón? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Es viscoso! ¡Oh! ¡El jabón es asqueroso! ¡No lo quiero! ¡No! ¡Mis manos están viscosas y asquerosas! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Por qué todavía no está aquí? Hija, es peligroso poner jabón en el suelo. Bien, ¿cuál es el problema? Mis manos están viscosas y asquerosas. ¡No me gusta! Bueno, descuida. Tengo una solución para eso. Puedes usar esto. Mira, presiona tu mano en la parte superior y tarán, una bonita flor de jabón. ¡Guau! ¡Una flor de jabón! ¡Vamos a las flores! Yo también quiero una para mí. Solo presiono la parte superior. ¡Guau! Ahora hay una en mi cabeza. Sí, una flor en mi mejilla. ¡Amo las flores de jabón! ¡Mírame! Soy como una princesa. Una princesa de jabón. Soy tan linda. Sí, eres una princesa de jabón. Y una muy hermosa. Y una muy hermosa. Será mejor que saques las tazas. ¿Tienes una fiesta de té, hija? Eso es tan dulce. Ahora, ¿dónde está mi tetera? El té está recién hecho. Sé que lo van a disfrutar. Y tengo algunos dulces. No se preocupen, hay suficiente para todos. Y tengo un bocadillo más. Una salchicha deliciosa. Espera, ¿es eso suficiente? ¿Hay tres de nosotros? Pero solo hay una salchicha. Eso no va a funcionar. Tal vez pueda romperla en tres pedazos. Puedes hacerlo, pequeña. Muéstrale a esa salchicha quien manda. ¡Oh, no se rompe! Ups, lo siento, papá. ¿Qué está pasando? Hay tres de nosotros, mira. Oh, claro, eso es un problema. Uno, dos, tres. Y solo hay una salchicha. Tenemos que pensar en algo. Tal vez tenga una solución. Mira este pequeño dispositivo. Eso es justo lo que necesitamos. Hola, me gustaría hacer un pedido. Mira esto, Madison. Rebanará esa salchicha en un segundo. Perfecto, hagamos una prueba. Lo abriré y colocaré la salchicha en el soporte. Estas barras de metal cortarán la salchicha en pedazos. Justo así. ¡Wow, eso fue tan fácil! ¿Qué inventarán ahora? ¡Wow, ahora dame eso! No tan rápido, cariño. Lo pondré en un plato. Ahí tienes. ¡Mmm, gracias! ¡Abre bien! ¿Qué haría yo sin ti? ¿No es maravillosa la tecnología? Disfruta de tu fiesta de té, hija. Aquí tienes, Teddy. Eres un buen chico. Deberías leer esto. Había un gato ladrón en la ciudad. ¡Ah, era una broma! ¡Ah, claro! Ya veo. ¡Madison! ¿Qué pasa, papá? Tienes que sacar al perro a pasear. Ningún problema. Debo prepararme. Bien, estoy lista. ¡Vamos, amigo! ¡Espera! No olvides la bolsa de caca. ¡Oh, qué asco! No la quiero. Bien, iré contigo. Terminemos con esto. Ahí va mi día perezoso. Esto es lindo. ¿No es así, amigo? ¿Qué pasa? Oh, cierto. Estás haciendo lo tuyo. Oye, todos lo hacen. ¡Uf! ¿Qué has estado comiendo? Te toca, hija. Eres el que quería un perro. Oh, está bien. ¿Por qué me toca todo lo repugnante? No quiero tocarlo. ¡Apesta! Lo siento, no puedo hacerlo. No podemos dejarlo ahí. Ya sé. Puedo usar tu broche para el cabello. Puedo agarrar la caca con esto. Mira, ya prende. Lo pondré dentro de la bolsa. Y entonces puedo recoger la caca. Y no necesito tocarla. Ahora le daré la vuelta a la bolsa. Y el trabajo está hecho. Esto pertenece a la basura. Un cerebro y un bigote glorioso. Y te regreso el broche. ¡Vamos! Despacio. Mamá no debe escucharme. ¡Pfiu! Lo logré. ¿Cómo me veo? Increíble. Mi cabello se ve muy bien. Uh, debo deshacerme de esto antes de que mamá los vea. No quiero que arruinen mi cabello. Listo. Hora de irme. No tan rápido. Vuelve aquí. ¿A dónde crees que vas vestida así? Hace frío afuera. Necesitas un gorro. Eh, mamá. No hay gorros. Así que supongo que ya me voy. Mmm. Hubiera jurado que los había dejado aquí. No importa. Hora de improvisar. Solo necesito estas tijeras. Cortaré la manga de esta sudadera. La doblaré y haré un nudo. Mmm. Esto entrena los bíceps. Listo. Un bonito gorro. Quédate quieta. Mamá te lo pondrá. Oh, te ves adorable. Parezco un gnomo. No hay nada que agradecer que tengas un gran día. Esto es avergonzoso. Mami tiene una reunión con Olivia, así que pórtate bien. Claro. Oh, eso se ve divertido. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Qué? Shh. ¿Ah? Oh, cierto. Lo siento. ¿Continuamos? Estábamos proyectando las ventas para el próximo mes. El pronóstico se ve bien. Yo... ¿Eso era un zapato? Mami, mami. ¿Quién es ese hombre extraño? Olivia. ¿Qué te dije? Esto es tan frustrante. Oh. Creo que sé qué hacer. Coloca un trozo de cinta adhesiva a través de un aro de hula hula. Luego otro verticalmente. Sigue colocando cinta a lo largo del hula hula hasta que te quede así. Olivia, tengo algo para ti. Mira, es un juego divertido. Eso debería mantenerla ocupada. Intentemos de nuevo. Entonces, ¿dónde estaba? Lo hice. Soy la mejor en este juego. ¿Hay algo mejor que un té por la tarde? Ideal para relajarse. Este pastel es delicioso. Ah, refrescante. Vaya, mami. Se ve genial. ¿Esta flor es real? ¿Y el camarero? Hola, señora. ¿Qué desea? Ensalada para mí. Y papas para mi hija. Y rápido. Excelente elección. Iré por su comida. No olvides la servilleta. Los modales lo son todo. Tengo hambre. No puedo esperar más. Paciencia, cielo. Mira tu entorno. No quisiera estar en otro lugar. Comería esto siempre. Aquí viene la comida. Por fin. El chef hizo un plato que bailará en sus papilas. Un deleite culinario. ¡Voilá! Disfrútenlo. Bon appétit. Gracias, puedes irte. Esto se ve bien. Mis papas son aburridas. Quiero preguntarte algo. ¿Eso es una papa? Ah, parece que sí. ¿De dónde vino? ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Me gusta salir. Ups. Perdón, mami. Apunté al camarero. He sido insultado. Mi hermoso cabello. Mi tarde está arruinada. Yo me largo. Qué descaro. Ah, ¿fue mi culpa? Eh, sí. Nunca puedo sacarte. Qué vergüenza. Espero que no le importe, madame. Pero es que ordené algo por usted. Creo que le gustará. Déjame ver. Lo que hacía falta. Esto hará que las comidas sean más fáciles. Vaya, mira eso. Abre grande, ¿eh, sí? ¡Guau! ¡Delicioso! Amo esto. Mejor que las aburridas papas. Quiero más. Tal vez ahora pueda comer en paz. Mira, cielo. ¿Por qué no tenemos eso? ¿Camarero? Sí, señor. Quiero uno de esos biberones. De inmediato. Aquí tiene. Vaya, solo míralo. Aquí viene el avión. Este microondas ha visto días mejores. ¿Cuándo fue la última vez que limpiamos? Es tan asqueroso. Espera, tengo una idea. Esta muñeca. Le quitaré el pelo. Y pondré un poco de agua adentro. Pongo el cabello en su lugar. Ahora va al microondas. Lo encenderé y dejaré que la muñeca haga lo suyo. ¡Mira! Creo que ya está. Ahora solo hay que limpiar. La suciedad y la mugre se quitan rápido. ¿Ves? Mira la diferencia. Es tan útil. ¿Qué tienes tú? Espera. Hola, mamá. Ignórame. David, no hagas lío. ¿Qué dices? David. No te atrevas. ¡No! Mírame. Va a caer. ¡Ups! ¡Ya basta! ¡Qué carácter! ¡Me voy! David, mira este lío. Vaya, se enfadó. No lo creo. ¿Debería irme? Mira el microondas. ¿Podrías limpiarlo? ¡Por favor! Ok, pero solo por esta vez. ¡Oh, está reluciente! ¡Se ve bien! Ahí tienes, cariño. Ahora limpia tu desorden. ¡Oh, qué lástima! Ok, valió la pena. La arena es divertida. ¡Oye! Tienes que darle la vuelta. Lo estoy intentando, pero no se abre. Eso se ve bien. Parece que necesitan mi ayuda. ¡Prueben esto! ¡Es tan fácil! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Mira! ¡Qué clase de brujería es esa! ¡Vamos! Es tan suave y cómodo. ¡Háganme el lugar! Ahora nuestras vacaciones pueden comenzar. Dormí muy bien. Dormí muy bien. ¿Qué tal me veo? ¡Uf! He tenido mejores días. Muy bien, comencemos. ¡Ah, mis dientes! Debo deshacerme del aliento matutino. Hmm, esto no es fácil. ¿Por qué todo está borroso? Esto no va a funcionar si tan solo tuviera mis anteojos. ¿A dónde se fueron? Tienen que estar en algún lugar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Es solo pasta dental. ¿Despacio? ¡Ya casi! Creo que lo logré. Abuela, ¿qué estás haciendo? ¿Necesitas ayuda? Hay pasta dental por todas partes. Sabes que debería ir sobre el cepillo, ¿cierto? Oye, tengo algo que pueda ayudarte. Resolverá todos tus problemas de pasta dental. Dame eso. La pasta va justo aquí. Ahora debo ajustarla. Y eso es todo. Lista para ser usada. Empuja la palanca con el cepillo. Y saldrá la cantidad perfecta de pasta dental. Libre de desorden. ¡Guau! Realmente vivimos en el futuro. Esperen. ¿Esos son mis lentes? ¿Cómo terminaron ahí? ¡Mucho mejor! Eso podría haber sido vergonzoso. Hora de cepillar estos dientes. Sí. Yo te dejaré hacer tus cosas. Creo que estoy a salvo aquí. Si no hago ruido, no me encontrarán. Solo quiero disfrutar de un dulce. Dulce chocolate. Llevo todo el día esperando. ¿Mamá, estás ahí? ¡Huelo chocolate! Tal vez si me apresuro. ¡No! ¡No entren! ¿Mamá? Por favor, no. ¡No! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Ya vamos, mamá! Oye, mamá, dámelos. No a mí. Solo quería un momento para mí. Dibujar es divertido. ¡Oh, qué bonito! Debo respetar las líneas. Adivina qué, cielo. Hora de un baño. No, no quiero. Estoy dibujando. Disculpa. Irás a bañarte, jovencita. No, olvídalo, mamá. ¿Cómo eres tan fuerte? Debe haber una manera de meterla en la bañera. Estos crayones pueden ser útiles. Cariño, mira lo que tengo. ¿Ah? ¡Crayones! ¡Los quiero! ¡Ven a buscarlos! ¡Crayones! Muy bien, aquí tienes. Ahora puedo dibujar cosas bonitas. Me gusta bañarme. Mira, mami. No me gusta eso. Mucho mejor. Hora de salir. No, no quiero. Quiero quedarme aquí. No de nuevo. Sonríe, cariño. Deja arreglar mi cabello. ¡Ya! Tomemos unas juntas. Esto se verá bien. Veamos. ¡Oh, es adorable! ¡Oh, ya sé! ¿Mamá? Esto será genial. ¡Oh, ya sé! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Volviste. ¡Qué día! ¡Pero tengo las fotos! Mamá, no tienes que hacer eso. Podemos usar esta mini impresora. Solo usaré la aplicación de mi teléfono para seleccionar el filtro. Luego presiono imprimir. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Eres tú! ¿No es asombrosa la tecnología? Voy a intentarlo. ¡Lo hice! Estas son divertidísimas. Espera a que mis amigas las vean. ¡Guau! ¡Nos vemos hermosas! ¡Adoro un sombrero nuevo! ¡Me queda! ¡Lo tengo! ¡Buena atrapada! Estuvo cerca. Aquí tienes. ¡Vaya! ¡Mira lo que tengo! ¡Es un molde de conejito! Primero separo el huevo. Pongo la clara en un vaso y la yema en otro. ¡A batir! Pongo el molde en la sartén. Pondré la clara con esta jeringa. Evitará un desorden. Usaré otra jeringa para la yema. Serán los ojos. Creo que está listo. ¡Es un bonito conejito! ¡Oh, qué lindo! ¿Quién es él? ¡Oh! ¡Podría usarlo! ¡Au! ¡Suficiente! Recorté un corazón. Lo mantengo en su lugar y echo la clara. La verteré por el cartón. Luego dejo que se cocine. Ahora retiro el cartón. Y añado la yema. Usaré una jeringa igual. No tomará mucho. Ahora lo dejo cocinarse. Parece que está listo. ¡Me encanta! ¡Es bonito! Falta una cosa. Ah, estoy bien. Y conserva el huevo. Pero aún somos amigos. ¡Chócala! Esto es incómodo. ¡Mami! ¡Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón! Echaba de menos mi vocación de cantante. ¿A dónde se fue el agua? ¿Hola? ¿Agua? ¡Estoy a mitad de mi ducha! ¡Vamos! ¡Tienes que funcionar! ¡Estoy cubierta de espuma y no hay agua! Bueno, mi mañana no está saliendo como yo quería. ¡Cuidado, mami! ¡Emergencia! ¡Tengo que ir al baño! ¡Y el monstruo también! ¡Lo logramos! ¡Ya podemos empezar! ¡No! ¡Hija, no! ¡Alto, alto, alto! ¡Ay, Dios! ¡Mami! ¡Tengo que usar el baño! No puedes usarlo en este momento. No hay agua, ¿ves? ¡Pero, pero! ¡Tengo que ir al baño ahora! ¡No aguanto! Aguarda. Tengo una idea. Perdón, planta. Dame tu maceta. ¿Crees que podrías ir al baño aquí? ¿No? Bueno, está bien. Creo que es demasiado. Un segundo. ¡Gatos! ¡La caja de arena! ¡Esa es la solución! Mira, hija. Si te gusta fingir que eres un gato... ¿Ah? ¡Aguarda! ¡No! ¿Segura? Ok. ¡Aguarda! Esto aún podría funcionar. Pondré una bolsa de basura al asiento del inodoro. Bien. Esto la mantendrá en su lugar. Y ahora puedo verter la arena. Si es lo bastante buena para gatos, tiene que serlo para nosotras, ¿no? ¡Guau! Ok, mami. ¡Lista para usar el baño ahora! He estado esperando mucho para usarlo. Menos mal que aguanté. Así está mejor. De verdad tenía que ir su a ver. Lo sé, hija. Ok. Terminé. Y el monstruo también. ¡Adiós, mami! No sé de dónde saca esa energía. Pero, al menos limpiar será fácil gracias a esta bolsa. La arena absorbió el líquido, así que solo hay que deshacerse de ella. ¡Oh! ¡Terremoto! ¡Ah! Aguarda, ¿qué ocurre? Voy a ver a Ava. ¿Ava? ¿Estás bien? No. Vuelva, señor unicornio. Oh, se cayó de la cama. Vamos a arroparte. Así está mejor. Dulces sueños, cariño. ¿Estará bien? ¿Cariño? ¿Cielo? ¿Cómo es que no se despierta? Hay que arreglarlo. No irás a ninguna parte. Protegeré a mi niña. Debería funcionar. Se ve seguro. ¡Súper mamá lo hizo de nuevo! ¡Ay, no inventes! ¿Es acaso una broma? ¿Cómo es posible? Pensé que eso funcionaría. Ok, un nuevo plan. Déjame pensar. Oh, esa manta servirá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La pondré sobre la cama. Luego empiezo a enrollarla. En forma de salchicha. Debería funcionar. Ahora levanto la sábana. Y pongo la manta al borde del colchón. Luego coloco la sábana encima. Me aseguro de que quede firme. Ahora que Ava vuelva a la cama. Vamos, cariño. Eso evitará que se caiga. Funciona bien. Es como una barrera. Oh, parece un ángel cuando está dormida. Muy bien. Puedo hacer unos mandados antes de que sea muy tarde. Y cuando vuelva, pensaré en algo para la cena. ¡Hijo! ¿Qué hiciste? No, tengo que limpiar esto antes de irme. Muy bien. Ven con mami. Esa harina no es un juguete. Estás cubierto de ella. Tendremos que bañarte. ¿De dónde sacaste esa bolsa? Ok, siéntate aquí. Toma, juega un poco con el monstruo. ¡Qué desastre! A preparar la bañera. Creo que tendré que hacer esos mandados más tarde. Y ser mamá sí que puede ser agotador a veces. ¿Y si frito las papas en vez de hornearlas? No, yo soy el patito más grande. Estoy despierta. No me dormí. ¿Qué hora es? ¡Ay, por Dios! ¿Por qué es tan tarde? Aguarda. ¡Esta bañera no se ha llenado! ¡Tanto tiempo perdido y no se ha llenado! Noticias de última hora. Mamá tiene un colapso después de perder el tiempo. Oye, tienes mi buen lado, ¿verdad? Sí, todo bien. Continúa. Veamos qué sucede si le mostramos este dispositivo a mamá. Toma, sosténlo, por favor. Muy bien, implementemos este dispositivo. Hay que asegurarlo en su lugar. Excelente, ya está asegurado. Y ahora podemos abrir el agua. Como ves, el dispositivo encoge la bañera para que pueda llenarse más rápido. ¡Guau! ¿Ah? Este dispositivo ahorra mucho tiempo. Y los nervios de mamá. No hay razón para que una madre pierda su tiempo con una bañera lenta. Muy bien, continuemos y sigamos adelante. ¡Oh, qué largo día! Yo también quisiera un baño. Ah, no sé cómo llego aquí, pero por fin es hora del baño. Muy bien, hijo. Vamos a bañarte. Eso es. Te meteremos en esta agua tibia. Y recordemos no volver a jugar con harina en un futuro. Porque no queremos tener que bañarnos siempre, ¿verdad? ¿Qué opinas de este patito? Dice Cuac. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Hay alguien en casa? Alguien tocó la puerta. ¡Papá! ¡Abran! ¡Papá! ¿Alguien dijo algo? Creo que no fue nada. En fin, volveré a mi libro. Oigan, sé que están ahí. Oh, vamos. ¡Oh, bien, yo abriré! Te tomaste tu tiempo, como sea. Hola. Tengo una ganga para ti. Este sartén que cambia vidas. No estoy interesada. ¿Qué hay de esta maravillosa aspiradora? Tu hogar estará libre de polvo gracias a esta chica mala. ¡No! Vale, me gustan los retos. Wow, mira este limpiador personal. Tus oídos y narices estarán muy limpios. Pruébalo. Wow, gracias. Esto es genial. Asombroso. Ahora entrega el pago. Oh, cierto. Aquí tienes. ¿Estás tomando el pelo? Oye, no cierres la puerta. No puedo esperar para probar esto. Espero que funcione. Aquí va. ¡Oh, eso hace cosquillas! ¡Me encanta! Espera. Tengo una idea. Ven aquí, papá. ¿Qué pasa? Quédate quieto. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Esto es lo que hay en tu oído. ¡Guácala! Es asqueroso. Eso realmente está ahí. Eso no es bueno. Tengo que irme. ¡Ah! ¡Qué dispositivo!